Yo soy un marinero, tú la calma del océano Habitaba en enero hasta que trajiste pétalos Me volviste una perdiz siendo un murciélago Tú eres puro marfil, yo soy oscuro, ébano Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe, viviré en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos, mi lienzo conocerás Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe, viviré en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos, mi lienzo conocerás Cualquier cuadro es bello, si lo trazo con tu óleo Pintaremos el sendero hasta quemar los kilómetros Tus días de catarata llegarán a la sequía Afirmaría que si falta, falta la alegría No todo es color gris, si puedo estar contigo Yo podría ser feliz si escribes infinito Me gustaría reservar una vida para dos Sabiendo que acabará, hagamos como si no ¿Y qué te gustaría a ti? Es lo que siempre pregunto Pues verte sonreír es lo importante, seguro Seguridad lo que aportan tus manos de porcelana Si el temor te devora, seré una manta de lana Y entre un mundo muerto, una chica especial Que en el vientre hace flotar ganas de escribir versos Y no son míos, sino nuestros, tuyos y de nadie más Porque me haces volar, pero cortando el viento Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe, viviré en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos, mi lienzo conocerás Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe, viviré en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos, mi lienzo conocerás Viviré en una alambra si tu alma me alumbra Ellos disparan, pero las balas no llegarán nunca Cuestionar si te amo es una pregunta retórica Juntos el cuento creamos más bello de la historia Tu melena preciosa es corona de princesa Delica como una rosa, deliciosa si me besas Que si tus manos me rozan con cariño la cabeza Consigues que se me cosan todas las letras que pesan Es fácil que me encante si tu eres un amor Si tu eres el amor, una linda obra de arte Arterias que llevan sangre creada por tu corazón Lo tengo yo, di ladrón, pero tú lo robaste antes Te bastó con un solo guiño para que fuese tuyo Gracias por hacerme niño y curarme de este mundo Te pido perdón cariño si alguna vez fui capullo Gracias a ti me destiño, puedo sentirme seguro Nunca sentí el misterio de la felicidad No quiero que esto acabe, viviré en Neverland Estamos nadando en el lago de la eternidad Si miras mis ojos, mi lienzo conocerás Me regalaste calor en invierno, pero volviste frío al verano Recordarte será mi castigo eterno Hubo montes en un camino llano Ya no siento temor del infierno Te quema esto igual que te quema tu ego Solo yo puse la mano en el fuego Al cuello me ataste una soga Me diste un beso y dijiste hasta luego Tu odio es lo que me ahoga Yo deseaba volver a sentirte Pero rectificar es cosa de sabio Despedazarme o despedirte Me emblandecía con tus blandos labios Es duro durar más sin escribirte Pensé en ti, pensaste en ti también No estaba hecho para llevarte en brazos Lo sabíamos los dos también Luché estando lleno de balazos Un disparo, tres fueron rechazos Te dejaré aquí otro poema Justo al lado de este dichoso tema Busqué entenderlo todo como tales Y vi que no eras mi teorema Muerto, mis palabras son inmortales Nunca me unw Richia Pensé en el momento Busqué la mano Mi cuerpo Conocí Mis palabras sé Gracias.